¡Vamos a hipnotizarlo! ¡Es una mierda! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! Del mismo estudio de Tresque, esta semana llegó a las salas chilenas Las Aventuras del Capitán Calzoncillos, la película animada que en casi una hora y media muestra la aventura de un personaje que salta del cómic a la vida real, cinta para todo espectador basada en el libro del mismo nombre. La verdad no pensé que serviría. Muy pronto. ¡Ven, compañero! ¡Hay que detenerlo! ¿Por qué? ¡Fuera del camino, payaso! ¡Gracias, señor conductor!